La mañana de este domingo 26 de julio fue presentado ante los juzgados y acusado formalmente por la Fiscalía General de la República, el exministro de Defensa y Seguridad, David Munguía Payés, a quien se le atribuyen tres delitos. En contra del señor David Victoriano Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública, a quien se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Junto a Payés también está siendo acusado el expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien se encuentra asilado en Nicaragua. La solicitud de imposición de medidas en contra del señor expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, a quien le estamos atribuyendo los delitos de agrupaciones ilícitas, así como también el delito de incumplimiento de deberes. Esta persona en calidad de imputado ausente. Munguía Payés fungió como ministro de Defensa y Seguridad en los gobiernos del FMLN, cuando gobernó Mauricio Funes y el profesor Salvador Sánchez Serén. A estas personas se les está acusando debido al papel como facilitadores que tuvieron como funcionarios de gobierno en la denominada tregua entre pandillas, a la cual estas personas le llamaban en el medio el proceso de pacificación. Digamos, no es en un año, es durante el ejercicio de sus funciones, en el cual ellos facilitaron. La tregua se dio prácticamente a finales del 2011, hasta el final del periodo presidencial del señor Funes Cartagena, en la cual ellos, para poder obtener una mejor imagen, para poder obtener una reducción de homicidios, que era la situación que estaba agobiando en ese momento nuestro país, ellos deciden prácticamente pactar, negociar con los principales líderes de las organizaciones terroristas Mara MS y la pandilla 18. Todas las acciones que se desarrollaron en el marco de la tregua vinieron a fortalecer esas estructuras pandilleriles, lo cual podemos ver como resultado de ese fortalecimiento los casos que ya han sido de conocimiento de ustedes, como el caso de la operación Cuscatlán, el caso Jaque, entre otros. Payés fue capturado el pasado jueves 23 de julio en el momento en que intentaba huir de la justicia, según detalló el Ministerio Público salvadoreño. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.